Yo soy Francisco Magallón, soy Head of Digital de GROW. Soy José Martín, soy consultor estratégico en la consultoría creativa GROW en Madrid y estudié Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. No, la verdad que no tenía claro a lo que me quería dedicar. Entonces, claro, de repente leí cómo era el perfil de las personas que estudiaban Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y lo típico de esa persona soy yo, me siento muy identificado y no me equivoqué. Para mí la Universidad de las Palmas de Gran Canaria es clave para conectar talento, no solo con los programas que tiene la propia universidad para conectar empresas y talentos, sino también el boca a boca, en el caso de muchas personas que conozco que gracias a la universidad están donde están hoy, en un puesto de trabajo, es increíble. El vínculo entre la universidad y la empresa es muy importante. Creo que la universidad siempre aporta ese valor cualitativo, esa visión más personal del estudiante en diferentes momentos y de la misma manera, como decía, las empresas, conocer en un ambiente más distendido a ese futuro talento, que al fin y al cabo es el motor de cualquier empresa, las personas. Al talento saliente de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria le diría que puede elegir trabajar aquí en Canaria, pero que no tenga miedo a salir, que si salen también pueden triunfar y pueden tener una carrera profesional y que la formación que les da la universidad es suficiente, que se atrevan, que pueden trabajar en Madrid, en Barcelona, en Finlandia, porque tienen esas habilidades y pueden desarrollarlas de manera óptima y perfecta. Al fin y al cabo la universidad tiene un talento que es admirable. Vemos que apuestan por la innovación, que es una formación transversal. Ojalá encontrara más perfiles de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Yo le recomendaría a aquella persona que duda, que se atreva, que no tenga miedo, que es una universidad tan válida y tan buena como todas las que hay en España y en el mundo. Creo que cualquier persona que se forme, que trabaje, que tenga entusiasmo y tenga la actitud necesaria para llegar a donde quiera llegar, así va a ser. Y en concreto, la ULPGC creo que tiene mucho talento, tiene mucho que decir y no tiene nada que envidiar a ninguna otra universidad. Yo creo que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria es la universidad del talento y yo les animaría a todo el mundo que probaran esta experiencia para que conocieran ese talento interior que tienen y que puede llevarlos a cualquier sitio.